Con un romántico como yo, con una bella tal como tú Somos la unión perfecta, somos la vida misma El amor golpeó a nuestras puertas Y quien atendió, yo y vos, juntos los dos A la par del amor, disfrutando del sol De la vida cotidiana, que cada día nos llama Para ser felices, para compartirlo todo en compañía Inigual, inigual, inigual Amor, amor, siempre tú estás conmigo Amor, amor, bienvenido Amor, tú y yo, tú y yo, qué pedir mejor Tú y yo, yo y tú, conjugando el verbo amar Entusiasmar, entusiasmar la vida, las horas Compartiendo todo en mil horas Amor, 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 sin miedo Actualizado Como quieres, como quiero, como pides, como pido Sí, 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 el amor es así Como lo entendemos tú y yo Yo y tú, tú y yo Y siempre parece egoísta Pero somos optimistas El presente y el futuro Siempre, siempre seguro de amor Amor Amor